Un hombre al parecer le propinó una tremenda golpiza a su mujer para después balear brutalmente a su suegra. Ayer por la noche cámaras captaron la intensa persecución que se extendió durante más de una hora. El yerno fue el que le dio seis balazos a la suegra. En estas imágenes se puede ver como los oficiales rodean la camioneta y finalmente engatillan al hombre que permanece atado a su cinturón de seguridad con la cabeza abajo. Finalmente abren la puerta, el torso del hombre se desvanece mientras se observa como la sangre corre por la puerta de la víctima. En esos momentos se desconocía que el sujeto se había pegado un tiro. Policías lo sacan del vehículo y aún así sin saber si estaba muerto o vivo lo esposan. Minutos después le colocan una sábana y cubren el cuerpo del sujeto. La mujer que disparó fue llevada al hospital. Necesita más cirugía, nos comentó el hijo de la víctima, pero el dolor no les permitió a los familiares dar más comentario. El señor tenía problemas con su esposa, o sea, la hija de Carmen. Las autoridades continúan investigando qué fue lo que sucedió en esta casa que pudo desatar la caótica escena. Lo que sí es cierto es que este hombre ya había amenazado de muerte a su suegra, que es su propia esposa. Según los vecinos, él también era el padre de dos niñas que tenía con la hija de la víctima. Para mí esas personas son muy buenas personas. Buenas personas. Son una familia muy unidas. Lo único era él que era un seroso con esposa. Desde Van Ays, Grecia, Figueroa, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.